Conoce Networking and Edge, una práctica decisiva en Kindrill. La siguiente generación de las redes está aquí. Por ello, proporcionamos servicios de red unificados para la conectividad del centro de datos, nube y edge, independientemente de su tamaño y complejidad. Desde la consultoría estratégica, implementación, gestión y mantenimiento, proporcionamos un servicio de extremo a extremo, listo para el futuro. La conectividad te espera con Networking and Edge de Kindrill, el corazón del progreso.